Bueno chicas, el día de hoy les traigo de cómo me hago mi contorno yo Les voy a enseñar con la paleta que creo yo que es un poco más fácil de conseguir Pero pueden hacerlo con cualquiera Yo normalmente uso estas dos paletas Que esta es de Amuse Beauty, esta me la mandaron de México Esta para las chicas que están en México pues creo que les es más fácil de conseguir Y uso esta otra que también en México la pueden encontrar Es esta de City Color que es la Contour FX Esta ha sido mi favorita por mucho 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 tiempo Si las que me siguen desde que comencé a hacer videos saben que uso esta paleta Entonces a mi me gusta bastante La he dejado de usar porque el color que viene en esta paleta es más color más frío Déjenme se las enseño El color es más frío el de la paleta de Amuse Beauty El más oscuro que es para el contorno Entonces el de la paleta de City Color los colores son más cálidos Entonces me gusta más, me gusta más la de Amuse Beauty Pero pues voy a estar usando la de Amuse Beauty Se puede usar cualquier brocha, una como esta parecida Este no está tan abierta Tiende a ser similar a la de Luxie Beauty Solamente porque está un poquito más, los cabellitos más así Pero marca muy bien aquí Entonces cualquier brochita que sea delgadita pero te ayude a difuminar Está bien Ahorita voy a estar utilizando esta de Morphe, la E48 Y voy a estar tomando el color más oscuro que es de la paleta de Amuse Beauty Voy a estar tomando este color que es el más oscuro Y donde yo me pongo el contorno Que de una vez aclaro A lo mejor no es la manera correcta A lo mejor no es la forma que debería de ir Pero es la forma que a mí me funciona Y a mí me gusta como se ve Entonces eso ya es de cada quien Si alguien quiere seguir mi manera que yo lo hago Pues que bueno, les va a encantar A mí me encanta Y yo donde la pongo es exactamente en la mitad de mi oreja En esta mitad aquí se marca Como que un huequito Entonces yo lo pongo de mitad de mi ojo O sea, te pones derecha y ves O sea, aquí está la mitad de tu ojo Exactamente aquí Y esto Eso es como que donde te debe determinar tu contorno Otras pues depende del rostro Que si lo tienes muy cuadrado, redondo y demás Yo me baso más que nada Por tu forma de donde está tu oreja Y tu mitad de tu ojo Este, es la manera que a mí me sirve Para maquillar a mis clientas Es la manera que a mí me gusta como se ve Porque siento yo que no se ve tan exagerado Ni se ve nada, nada Entonces yo es la manera que lo hago Aquí es donde se hunde Esto de aquí Y yo con la pura puntita de mi brocha Marco Entonces aquí ya estoy como que ya Que termine la raya Y chequen O sea, estoy derecha Aquí Y aquí ya casi termina Entonces Aquí a veces me gusta hacerle un poquito así como Para abajo ¿Por qué? Porque se marca la forma de la Así De la Que es clavícula No sé cómo se le llama Pero se marca esto de aquí Entonces Le damos así como para abajo Y se marca ¿Qué hacemos después de esto? Difuminar Esa línea que dejamos ahí Vamos a difuminar todo En circulitos No vamos a apretar así la brocha Solamente como flojita Flojita Como que apenas toque la piel Y a difuminar Difuminar Y marcamos bien, 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 bien Como les dije yo A mí el contorno no me gusta Tan marcado No sé, no me gusta Entonces Ahorita les voy a decir Si nos pasamos de color De cómo está Ahorita les voy a decir Cómo lo pueden borrar Yo aquí me pasé un poquito De color Le di mucho a la brocha Con el color Yo En mi manera Que yo Yo lo borro Un poquito Es Volver a tomar Mi esponjita Mi esponja Me ayuda A quitar el exceso De De producto De color Y ya Solamente la paso Así un poquito Por encima De donde trabajé Y ya Se ve un poquito menos Y pues aquí se ve Como que la diferencia De Este El contorno Acá se ve la piel Como más Y aquí ya dimos sombra Ahora para Marcarme Como esta parte De aquí No verme tan Cachetona Para quitarme Un poquitín De papadín Este Vuelvo a tomar Mi brochita Con el mismo contorno Y marco aquí Esta parte De aquí Exactamente En el huesito Pero difuminamos Como hacia adentro Esta parte De aquí Para que no se Sombra Entonces Ahí Nos ayuda Que se marque Un poquito más En la frente Lo mismo Para cortar Un poquito La frente Yo estas entradas Que tengo aquí Exactamente Le doy ahí Y Todas estas partes Estas entradas Si tienes la frente Muy grande Quitarle un poquito Como las orillitas Y difuminar Hacia donde está El crecimiento De El cabello Recuerden que Lo oscuro Como que Quita Y lo claro Resalta Entonces Lo que no queremos A la cara Le vamos a dar Con oscuro Ahora Voy con el bronceador Para bronceador Puedes usar Cualquier bronceador Que quieras Está el Hoola De Benefit Está Este Los bronceadores De Milani Están El de City Color Hay Muchísimos 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 Pero yo Últimamente Que me ha gustado Bastante Es este polvo Compacto El Forofocus De Wet n Wild Me ha gustado Bastante Este es en el color Dark Café Que es el 827C Este A mi me gustó El color A mi me gustó Así como Se ve La Esta brocha Es de Morphe Es la 527 M527 De Morphe Y Le Le paso La brochita Así Me gusta Porque está Ancha Y abarca Mi Mi rostro Abarca Las partes Que quiero broncear Entonces Solamente Paso Como Difuminando Dando circulitos Y va dando Colorcito Entonces A mi Me gusta mucho Usar el bronceador El bronceador No se Es Al menos Con esta brocha Nos va a ayudar A difuminar Donde hicimos El contorno Que no se vea Tan tan Marcado Que se mezclen Los dos Entre sí Pero sin Sin este Perder los colores Tanto Igual Acá abajo Para marcar El contorno Agarro Ya sea Una esponjita O una brochita Así Planita Y tomo Mi polvo Translúcido Este es el De Coty Este es en el Translucent 070 24 Tomo un poquito En la tapadera Lleno bien La brochita Este es para Marcar mi contorno Y le doy Por abajo De donde Marcamos El contorno El contorno Como queriendo Borrar Y nos pasamos De algo O Y aquí Ya afilamos Ya después De un ratito Entonces trato De Una brochita Abierta Para polvo Flojita Retiramos Exceso De polvo Translúcido Eso es todo De mi contorno Para mi contorno No hago nada más Más que eso Y pues eso es todo Chicas Espero que les haya gustado De este videíto De como Contorneo yo Mi rostro Si es que les gustó No se olviden Regalarme ese dedito Arriba Si son nuevas Suscríbanse al canal No se les olvide Seguirme en mis redes sociales Gabi G Makeup Y nos estamos viendo Hasta la próxima Bye Solo imaginando que Imaginame